Mira, este es mi hermano, este es mi brother, este es el tipo que más canta reggaetón y canta lo que quiera, mira, este es rapea, yo soy su brother, que le diga algo, lo mato, su hermano, mira lo que te digo. Cuida al Lord, el real, Lord, el real. Bienvenidos todos a Artena P de Calle, nos encontramos en Córdoba, nos pedíais mucho que viniéramos aquí y ya estamos aquí, nada, pues estamos aquí con Rafa, el canijo en YouTube, que no quiera buscar, como va todo el día, como va todo, cuéntanos, tú eres aquí Córdoba de toda la vida, donde vamos hoy. Vamos al barrio de los vikingos, al sexto sur, a la zona de la calle Terremolinos, que se llama los vikingos, popularmente, que está allí en el sur de Córdoba y ahora vamos a estar allí con la gente de allí. ¿Por qué le llaman a la zona de los vikingos? Son gente fuerte, gente que le gusta luchar ahí contra viento y marea y allá se denominan así. Y se denominan así los vikingos. Nada, como ha dicho él, la calle Terremolinos, calle con diferentes bloques, son bloques muy deteriorados, ¿no? Y estuvieron construidos, bueno, los hicieron de 47 metros cuadrados, imaginaros lo pequeños que son y allí viven de media, en cada piso, siete personas. Así que vamos a ver cómo se convivió allí. Bueno, chicos, como sabréis, hace un poco de noche ya, se sigue haciendo de noche pronto, pero mira, manga corta, hace una temperatura de puta madre y estamos en la zona de los vikingos, en el sector sur de Córdoba, con el Loren. Loren, Loren, tío, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va, chulaco? Cantante de aquí del barrio, ¿no, tío? Sí. Tú te has sacado tres temas de momento y están pegando que flipas, tío. Mira, la verdad es que, gracias a Dios, me estás escuchando la gente, ¿sabes? Y parece que va bien, ¿no? Que va bien la cosa. Cuéntame un poco por qué se llama la zona de los vikingos. Es que antes lo hemos preguntado, pero yo quería preguntarle a alguien de aquí por qué... Esto, esto en verdad que antiguamente lo llamaban los vikingos porque estaba muy mal, muy mal, que es que estaba esto que no se podía entrar. Estábamos, estábamos muy malos, la verdad. Estaba muy mal y ahora mejora mucho más la cosa, ¿no? La verdad que sí, que ya se puede vivir tranquilo, así, que se puede estar. Pues vamos a ver el barrio, ¿o qué? Venga, vámonos. Venga, vamos para allá. ¿Esta qué es? ¿En qué parte digamos que estamos? Lo que es la calle de Torremolinos, ¿no? Sí, esto fue a los vikingos. Esto fue a los vikingos. Esto fue a los vikingos. Esto fue a los vikingos, esto fue a los vikingos, este es mi hermano, el Nemi, mi hermano. Ah, tú eres de aquí, ¿no? De aquí, también de toda la vida. Sí, en ese de allí. En ese de allí. En ese de allí. ¿Y qué tal se vive? ¿Verdad que esta zona, la zona del medio, digamos, que la cambió la Junta de Andalucía hace un tiempecillo, no? Hace ya años, años, po. ¿Cómo, cómo, tú, tú viviste en la... Es más, yo aquí no me crié, yo vine aquí, me casé y me mudé aquí. Ah, y te mudaste aquí. Tú sí que estaba diciendo que esta parte del medio es la que, digamos, renovaron y cambiaron todo de nuevo, ¿cómo era antes? Antes estaba todo hecho polvo, todo. Sí. Antes estaba, ahora era como ladrillo, así. Y destrozado por dentro, ¿no? Sí, que en callejero también sacamos, vinieron callejero y nos vieron y está más o menos algún bloque como estaba antiguamente también, ¿sabes lo que te digo? Y supongo que lo mejoraron y era mucho mejor, ¿verdad? Hombre, ya verás. Ahora ya pues, ahora lo que me han hecho es acercarnos un poco de la cocina. Vale. Porque antes estaba metido antes, como metido un poco para dentro, ¿sabes lo que te digo? ¿Ah, si puede ver un piso por dentro? Sí. A favor, unos piso por dentro, por lo que te digo. Está puesta la lanza. Con eso vamos más pequeño, tímido. Esto es, con Antonio. ¡Alcierto, amigo! ¡Aquí abajo, güey! Es una mujer para que podamos entrar. ¿Se puede? Hola, nosotros estamos grabando un vídeo con el Lore. Sobre la música y su barrio. No, no, no. Pasa, pasa, mira. Esto es lo que pasa que es una casa de aquí, llena de alegría, a ver. ¿Y qué? Esto es lo que reformaron. Lore, explícale lo que reformaron, lo que vinieron a ver. Esto es lo que ahí se queda, no ven, a lo menos un metro más. Un metro más. Un metro más estaba cortado, a lo menos hasta aquí. Hasta aquí era la cocina, ¿sabes? Y ya un metro más. Bueno, me lo han sacado, ¿sabes? Que parece que no, pero... Se amplía un poco la cocina, ¿sabes? Lo que nosotros leímos es que las... Digamos que las casas son muy pequeñas y vivían mucha gente dentro, ¿verdad? Claro, a ver. Aquí vivimos, a ver, todos los que podamos. Todos los que podamos, ¿no? Ya verás, eso es... Eso es la ley de aquí. Y se vive bien, ¿no? Hombre, como podemos, con los pocos que tenemos, nos apañamos todos, ¿sabes? Donde comencé, yo ni siete, yo ni ocho. Pues, pues, seguimos, ¿no? Venga, vámonos. A ver, señor. Sí, ya vená siempre. Que se, ya fue. Un poquito, ¿no? 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 Un poquito, ¿eh? Gracias, Lory. Gracias, Lory. Gracias. ¡Ay, pues, guapo! ¡Uuuuh! ¡Ahora estamos pagando el parque listo! ¡Ya te ves! ¡Ya te ves! ¡Ya te ves! Llegamos a los Lory, ya nos salgo. Llegamos a los Lory. Estás en nuestro barrio, ¿no? Tendremos que salir nosotros. ¡Todo fuerte! ¡Claro! ¡No ves! Dile a los golfos quién somos. Flores los vikingos somos. Flores los vikingos. Flores los vikingos. Señores, para todos. ¿No ves? Lo más peligroso. ¡Sincha Pablo! Vais aquí al colegio, en el barrio. ¿Cómo, Diego? Diego. ¡Ya! ¡No vas a repasar aquí yo con la broma! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Pero, ¿qué se ha dicho para los patineros? ¡Para nada! ¡Ay, qué churrasco! ¡Ese es que te semplas los vikingos, Diego! Me hago los golfos, una toma, para meternos en algún lado. A lo menos, si hago una toma buena, la meternos en el trimestre también. Me la paso. ¡Claro! 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 Tengo juro que no me maten a tu papá. ¡Muchos casi no me quieren ver muertos! ¡Ay, los vikingos! Con el Lorenz ¡Wow! Que me hablas cuando te conviene ¡Wow! Compadre, compadre, yo no esté para acá Ahora tienes que hacerle unos textos Ahora que te dan unos saltos Mi colega, que es mi colega una módica Quería saber si tú le... ¿Cuánto tiempo llevas con esto? 5 años 5 años Sí, pero ya montando flojo y demás Ya, pero antes le metían más fuerte Y no por pereza Ya, ya no te... Pero eso te puedes dedicar profesionalmente a estas Sí Y tú lo has intentado No, lo he hecho más por gusto o por dirección Te dedicarme a la casa profesionalmente no es lo mismo No es la casa nada más que para mí ¿Y te molaría enseñar aquí como Como haces alguna cosa? Bueno, hermano No puedo decirme la pasea algo, pero... Graba ahí, graba ahí A ver una fuga, por favor Dicho que va a ser algo Chúpame, marito Chúpame, marito ¿Qué? ¿De todo tu focha? ¿A los piquitos? Vamos para los piquitos Vamos para los piquitos Y apoya hasta que será mami Pero mi papá ¿Eso que es por mí, marito? ¿Sí? ¿Vais mucho o no? No 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 Esto es para que no salgan sin Quieren ver muertos Peleles ¿A qué os hagáis tonto? ¿A qué os hagáis tonto? ¿A qué os queréis dedicar cuando seáis mayores vosotros? ¿Qué? Policía ¿Policía? A ver tú Yo a lo que me den Yo a lo que me den Yo a lo que me den ¿Peluquero? Yo también A los peluqueros está bien O cantante O cantante O cantante, como el Loren, ¿no? ¿Qué tal canta el Loren? ¿Escuchó su música? Sí Y de corazón Para cantante O 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 cantante ¿Se la sabe? Sí, sí Se la sabe Se la sabe Lo que pasa es que ya los tengo parados Porque no los saco Pero ahora con la que saco ya que ya los tengo ¿Por qué no los sacas? Porque la verdad es que esto es chunguillo de Don Erillo Y yo digo, anda Digo, a ver si ahora con esto de la flor y esta Puedes sacar otro videoclip Te he visto que estas con el Camin también Ah, sí Una fotillo ahí Sí, tenía Tengo una amistad así con él La verdad Ahora hablo No hablo con él Pero antes sí hablaba Tenía una amistad ¿Y para sacar un tema juntos o...? La verdad que no le he dicho un canal Nunca es Sí le he Como le he referido ¿Sabes? Pero que no se lo he dicho claramente Pero, a ver Si Dios quiere A ver si Que yo tampoco Quiero tampoco grabar con nadie Tú me entiendes lo que te quiero decir Yo quiero sacar mi música así A ayudarle al que menos Al que menos Lleve así De que lleve poco la música Y la pueda aportar yo algo más ¿Tú te quedarías en tu barrio Si te pegaras en la música? Pues ya me hará ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? A lo que sea A lo mejor Me compraría lo que sea Por ahí Pero si me pegaras ya ves Hay muchos cantantes Que se van del barrio Cuando se pegan la música No hombre Yo no me iría la verdad Donde voy a ir Esto es mi barrio A ver Mira Esto lo voy a ver crecer yo a todos A ver si los puedo hacer un buen regalito ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Jorge Me dice el cuco en el barrio ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué tal se vive aquí? Tú eres algo de Loren de toda la vida, ¿no? Aquí se vive de puta madre Sí Claro, aquí te levantas Y tienes que abrir en todos lados ¿Qué haces tú día a día? ¿Cuál es tu día a día? Aquí en el barrio Yo me levanto Y me fumo un cigarro Y me ducho Y después me salgo a la calle un rato Claro Y que haces con él ¿Eh? Y tú conoces a Loren de siempre ¿A la hora de venir así? ¡Cuco! 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 Aquí estamos los vikingos sonando Cada canción que saco Están pipando Es más buena de aquí, sí Sí Te ha ayudado mucho a ti A mí ya me hacen ayudado A mí siempre me decían No fumas Me quita de los carros Gracias a Loren Porque no me dejaba fumar Y siempre dice Solo los vikingos Los vídeos No se llaman No se llaman No hay No hay ¡Ah! Saca las pistolas. El que las lleva a los piquitos. El que las lleva a la macheta de su abuela. ¿Hace cuánto que vives aquí en el barrio? Yo no soy de aquí. No eres de aquí, soy de fuera. ¿Y por qué vienes por aquí, por el sector sur? No, para esta coqueta era más. Para ninguna otra cosa más. ¿Tú de dónde eres? Desde Ardín. Es muy diferente aquí, al sector sur. Es un barrio más normal. Más tranquilo. Esto está todo apartado. ¿Y te gusta el ambiente? ¿Qué te parece? De aquí o de allí. Es la joya, en verdad. La primera vez que viniste, por ejemplo, ¿qué sentiste? ¿Te te impresionó? ¿Te cambió? ¿En qué sentido? En el sentido que tú dices que eres de un barrio más normal, pues llegas aquí y hay mucho más ambiente en la calle y demás. ¿Cómo fue para ti? Normal, en verdad. Dije, mamá, qué guapo. Y ya está. Mucho mejor que tu barrio, ¿crees? ¿Para vivir? ¿Tú vivirías aquí? Creo que va. Bueno, en verdad sí. En verdad sí. Sí. Pero no hay pa' vivir aquí. Ni pa' vivir tu romano. Pero si fuese por mí, sí. Estaría más. Ven, hermano. Estos son los vídeos que tienen que procesar después de cañer. ¿Qué pasa? Mira lo que llevo. No, que estoy patrocinando Floro Fikingo, el Lore en Real. Dejame que te enseñe lo que llevo. El Lore en Real. Sí, ahora lo enseño. Pero tienes que tener que patrocinar al Lore en Real también, ¿no? ¿Ya puedo? Sí, salúdame. Mira, este es mi hermano, este es mi brother. Este es el tipo que más canta reggaetón. Y canta lo que quiera. Mira, este rapea. Yo soy su brother. Que le diga algo, lo mato. Su hermano. Mira lo que te digo. Mira el Lore en Real. Lore en Real. A esa. A esa. Amigos. Es Rubén, ¿sabes quién es? Es lo que vivo allí. Ah, que tú vives aquí. Esto sale porque tiene que salir. Es mentira. Esto es Rubén. Es que sale también estallero. Ah, sale aquí, ¿sabes? Pues tío, muchas gracias por enseñarme. Bueno, gracias a todos por enseñarme el barrio. Y nada, que sepáis que la música de Lore en Real está aquí abajo. Tenéis su YouTube, su Instagram. ¿Tú qué quieres patrocinarnos aquí? Mira que mi hermano también canta. Es Flo Califa. Flo Califa y Singular son mi productor. Que todos para arriba. Que vamos ahí a darle caña a la música. Señores. Ahora, ahora. ¡Ántalo! ¡Eh! ¡Flores! 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 ¡Flores!